Parece que estuvieras ciega. Es que... ¡Es que nada! ¿Cuándo vas desde el día y que no me respondas? Eres una mensa. ¿Por qué no eres como tu hermana? Mírala. Tranquila, no contesta. ¿Yo puedo limpiar? Pero tú aparte de tonta, eres burra. No te fijas por donde caminas. Y ya te dije, no me respondas, no contestes. Eres una burra, tonta. Tonta y burra, burra, tonta, todo. Le repito que no quiero que le diga nada a sus papás de lo que me dijo esa señorita en la escuela, ¿eh? Sí, abuela. Ve a dejar tu mochila en tu cuarto, Margarita. Y tú, Eva, más te vale que por una vez en la vida seas así como tu hermana, de obediente y bien portada. Sí, abuela. ¿Por qué no aprendes de ella, niña? Ves que Margarita no tiene ningún problema. Y tú, estás necia en siempre ser un dolor de cabeza, caramba. Ándale. Rapidito, niña. Eva, ¿qué pasa contigo, mi niña? ¿Por qué estás acostada? No me siento bien, mamá. ¿Cómo que no te sientes bien? ¿Calentura no tienes? Hay que ir a la escuela. No, por favor, no, mamá. Me duele la panza. No me mandes a la escuela. Bueno, mira, voy a bajar por un remedio para este dolor de pancita, pero nos vamos, ¿eh? Besito. Ándale, apúrale. ¿Tú la viste? No. ¿No? A ver, ¿cómo de que Eva esté enferma? ¿Pero de qué? Anoche estaba perfecta. Pues dice que le duele la panza. No quiere ir a la escuela. ¡Ja! Ya parece que yo me voy a tragar el cuento ese de que se siente mal, ¿no? Vamos a ver si conmigo se sostiene. Siempre solapando. A ver. Te levantas de la cama, pero ya. Papá, me siento mal. No te estoy preguntando cómo te sientes. Te estoy ordenando que te levantes para que te vayas a la escuela. Por favor, no quiero ir. Sé muy bien ese cuento, Eva. Si no quieres que te vaya como el fer y te agarre a patadas como me hacía mi papá cuando no quería ir a la escuela, más vale que te levantes. No, papá, de verdad. No me mandes a la escuela. Que sí vas a ir. Y vas a ir porque vas a ir. ¿Entendiste? Aquí no se hace lo que tú dices. Sí, papá. ¡Sólale! A bañarte. Rápido. Y no quiero que te entretengas desayunando. Órale, ¿cómo vas? A bañarte. Guapa. Te agarras sin tronazos, pero ¡apúrate! Todo el día he estado pensando en lo que pasó con Eva en la mañana. Es la primera vez que miente para no ir a la escuela. Híjole, Irma. Pues se hicieron muy mal en obligarla. Federico aplicó la misma que le aplicaba mi suegro. Imponer su autoridad. Pues deberían de escuchar a tu hija si de repente la niña no quiere ir a la escuela. Es porque seguramente algo me está pasando. Ay, tienes razón, Olivia. ¿Me puedes cubrir el lunes para ir a darle una vuelta a la primaria de Eva? Claro, amigo, por supuesto. Cuento con mi apoyo. Gracias. Ya vámonos. Antes de que el jefe nos vea y se le toque ponernos más trabajo y se hagamos más tarde. Ándale, córrele. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Hermana, qué gusto ver. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con cuño. Cuñada. Guapísima. Vente con cuño, ven. Muy guapa, te ves. Estoy con el lunes. Hola. Mamá, ¿puedo traer el lunes que me regalaste para jugar? ¿Ven a mi primo a la repostería? Sí, 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 va. Corre. Qué alegría verte, Valeria, también. Ojalá que tus hermanos aprendieran un poco para que al menos estuvieran más o menos como tú. Mamá, no te molestes con mi mamá. Es inevitable que nos ande comparando. Lo hace desde que éramos chicas. A mí también me ponían de ejemplo con mis hermanos y no pasa nada. Es algo que se da en todas las familias. Pues tú lo dices, mamá. Y cuéntame, hija, ¿cómo te ha ido con tus negocios? Bien. Súper bien, los viajes. ¿Y cuál fue el pastel que más le gustó, señor? ¿El de chocolate? ¿Dónde están las chispas de fresa, asistente? ¡Chin! No las encuentro. Seguro olvidé de traerlas de la cocina. Voy por ellas. ¿Qué pasó? Mira nada más, Eva. Parece que estuvieras ciega. Es que... ¡Es que nada! ¿Cuándo vas a ir el día y que no me respondas? Eres una mensa. ¿Por qué no eres como tu hermana? Mírala. Tranquila, no contesta. ¿Yo puedo limpiar? Pero tú aparte de tonta, eres burra. No te fijas por dónde caminas. Y ya te dije, no me respondas, no contestes. Eres una burra tonta. Tonta y burra, burra, tonta, todo. Muchas gracias por todo. La pasamos muy bien. La próxima reunión va a ser en nuestra casa. Sí, Valera, que les vaya bien. Adiós. No hay compuñeta, no hay compuñada. Que se vayan muy bien. Adiós, Elías. Bye. Suegra. Bye, que les vaya bien. Igualmente, gracias. Qué amable. Bye. Que Eva levante y limpie y que después se vaya a su cuarto. Papá, yo... Y que nadie le ayude. ¿Entendido? Dios, mi amor. Que Eva termine de cenar y se vaya derechito a su cuarto. Papá, quiero hablar contigo. Federico, al menos escúchala. No quiero escucharla. Y si me da la gana ignorarla, ¿qué? Es como si no existiera para mí. Y así va a seguir siendo hasta que aprenda a comportarse. ¿Qué? ¿Qué? Eva se sentía muy triste, Federico. Debiste al menos escucharla. No. Esto es para que piense mejor las cosas antes de volverse a portar mal. Pero no debiste mostrarte tan molesto con ella y mucho menos indiferente. Es tu niña. Mi papá nos hacía lo mismo y luego, luego reconsiderábamos nuestro comportamiento. Pero dime una cosa, ¿verdad que te sentías mal? Entonces, ¿por qué hacer lo mismo con nuestra hija? Porque es la manera de criarla y hasta ahora ha funcionado, ¿no? La niña ya hace las tareas, fue a la escuela cuando mintió para no ir. Ya verás que en unos días va a estar como sedita, mi amor. experiencia. Como sedita. Experiencia. Bueno, mis tesoros, que tengan buen día, ¿eh? Ya le avisé a tu abuela que no venga por ustedes. ¿Vas a venir tú? Sí. Sí, yo vengo por ustedes. Venga, iba. Adiós. Las quiero. Que tengan buen día, mi amor. Sí, ya casi no te dejé pendiente, Olivia. Vete tranquila, Irma, aquí todo va a estar bien. Bueno, sí, yo ya me voy. Mira, es que ya casi es hora de que mis hijas salgan de clase y pues voy a ver si puedo hablar con la maestra de Eva. Yo quiero que me digas si está pasando algo con ella en la escuela. Ay, Olivia, muchas gracias. Muchísimas gracias, Olivia, por todo, por escucharme, por apoyarme. No, nada, hoy por ti y mañana por mí. Te quiero mucho. Ándale, ya, vete. 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 Qué raro que mis hijas no salgan. Margarita, mi niña, ¿qué pasó? ¿Cómo está la mamá? Oye, ¿y tu hermana? ¿Por qué Eva no viene contigo? ¿Que no salen juntas? Sí, mamá, la estuve esperando, pero nunca llegó. ¿Se habrá quedado haciendo algo en el salón de clases? No lo sé, pero es la maestra de Eva. Espérame, espérame aquí, le voy a preguntar. Perdón, perdón, buenas tardes. Maestra, yo soy Irma, soy la mamá de Eva. Ah, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal? Hoy, pues aquí un poco preocupada porque Eva no sale, ¿se quedó haciendo algo en el salón de clases? Perdón, señora, pero Eva no se presentó a clases. ¿Cómo dice? Sí, que Eva faltó. No, 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 maestra, si yo misma la vine a dejar en la mañana junto con su hermana. Pues si así fue, señora, entonces Eva no entró a la escuela porque no estuvo en clases ni en el patio en toda la mañana. Eva no está en ninguna de las recámaras. Tampoco está aquí, ya la busqué por todos lados. No, no puede ser que no sepamos dónde está tu hermana. Bien. Bueno, bueno, Federico, Eva está desaparecida, mi amor. Sí, no, no está desaparecida. No está en la escuela y ya buscamos aquí por toda la casa. Nuestra hija desapareció, mi amor. Desapareció. atin HP, Gracias.